El Imperio Aqueménida, también conocido como el primer imperio persa, fue uno de los imperios más grandes y significativos de la historia mundial, extendiéndose en su apogeo desde los Balcanes y Europa del Este hasta el Valle del Indo, en lo que hoy es Pakistán. Fundado por Ciro el Grande en el siglo VI AC, el imperio es reconocido por sus conquistas militares, innovaciones administrativas, logros culturales y su influencia en los imperios posteriores, particularmente los helenísticos y romanos. El Imperio Aqueménida se convirtió en un símbolo de gobernanza centralizada y diversidad cultural, influyendo no sólo en el mundo antiguo, sino también en el desarrollo de futuros imperios. Este ensayo explora el desarrollo histórico, la gobernanza, la cultura, el poder militar y el legado del Imperio Aqueménida, que duró aproximadamente desde el año 550 AC hasta su conquista por Alejandro Magno en el 330 AC. Antecedentes históricos y fundación La dinastía Aqueménida derivó su nombre de H.M.N.S., una figura semi-legendaria considerada el fundador de la dinastía. Sin embargo, el verdadero ascenso político de los Aqueménidas ocurrió con la ascensión de Ciro II, Ciro el Grande, en 559 AC. Inicialmente, Ciro era rey de Anzán, un estado vasallo persa bajo el Imperio Medo. Ciro desafió la dominación de los Medos y, en el 550 AC, derrotó al rey Medo Astiajes. Esta victoria unió a los pueblos persa y Medo bajo el dominio de Ciro y marcó el comienzo del Imperio Aqueménida. Ciro luego emprendió una ambiciosa serie de conquistas que expandieron significativamente el Imperio. En el 547 AC, derrotó a Creso, el acaudalado rey de Lidia, en lo que ahora es el oeste de Turquía. La anexión de Lidia acercó al Imperio al mundo griego, iniciando una relación que sería crucial en los siglos posteriores. En 539 AC, Ciro capturó Babilonia, una de las ciudades más grandes del antiguo cercano oriente, marcando un momento monumental en la historia mundial. Su conquista del Imperio Neobabilónico extendió el dominio persa a Mesopotamia, Siria y Palestina. Es notable que el enfoque de Ciro hacia el gobierno fue relativamente más indulgente en comparación con los gobernantes anteriores. Es famoso por liberar a los exiliados judíos en Babilonia y permitirles regresar a Jerusalén, como se menciona en la Biblia Hebrea, Libro de Esdras. Esta política de tolerancia hacia diferentes culturas y religiones le valió a Ciro la reputación de ser más un liberador que un conquistador. El reinado de Ciro terminó en 530 AC cuando murió durante una campaña contra los masajetas, una tribu nómada en Asia Central. Su hijo, Cambice II, lo sucedió y continuó la expansión del Imperio, notablemente conquistando Egipto en 525 AC. Cambice adoptó el título de faraón y respetó las tradiciones religiosas egipcias, una estrategia coherente con el enfoque de gobierno de su padre. Sin embargo, el reinado de Cambice fue abruptamente interrumpido en 522 AC por su muerte repentina y misteriosa. El imperio enfrentó un periodo de inestabilidad interna, con varias facciones luchando por el poder. Fue Darío I, Darío el Grande, un pariente lejano de Ciro, quien finalmente consolidó el poder y se estableció como el nuevo gobernante. El reinado de Darío marcó el verdadero apogeo del Imperio Aqueménida, tanto en términos de expansión territorial como de reformas administrativas. Gobernanza y administración. Uno de los aspectos más notables del Imperio Aqueménida fue su sofisticado sistema de gobernanza, que permitió la administración de un vasto, diverso y multietnico territorio. Darío I, quien gobernó desde 522 hasta 486 AC, desempeñó un papel crucial en la formalización de la estructura administrativa del Imperio. Reconociendo los desafíos de gobernar un imperio tan grande, Darío dividió el imperio en aproximadamente 20 satrapías o provincias. Cada satrapía estaba gobernada por un sátrapa, quien generalmente era un miembro de la familia real o un noble de confianza. Los sátrapas eran responsables de la recolección de impuestos, el mantenimiento del orden y la seguridad de las fronteras de la provincia. Darío también estableció una burocracia compleja para gestionar los asuntos del imperio. Aunque los sátrapas gozaban de considerable autonomía en sus provincias, eran vigilados de cerca por funcionarios reales conocidos como los ojos y oídos del rey. Estos inspectores informaban directamente al rey, asegurando que los sátrapas se mantuvieran leales y efectivos. Este sistema de controles y equilibrios ayudó a prevenir la fragmentación del imperio y permitió un control eficaz sobre las regiones distantes. Una de las innovaciones clave de Darío fue el sistema de tributo regularizado. Cada satrapía era evaluada según sus recursos y riqueza, y se le imponían impuestos en consecuencia. Este sistema garantizaba un flujo constante de ingresos hacia el tesoro central, almacenado en las capitales imperiales de Susa, Persepolis y Ecbatana. A cambio del pago de tributo, se permitía a los pueblos sujetos un alto grado de autonomía local. Podían mantener sus propias costumbres, idiomas y prácticas religiosas, siempre y cuando permanecieran leales al imperio. Para mejorar aún más la cohesión del imperio, Darío desarrolló una extensa red de carreteras, la más famosa de las cuales fue el Camino Real. Este camino se extendía más de 2.500 kilómetros desde Sardes en Lidia, actual Turquía, hasta Susa, en el suroeste de Irán. El Camino Real facilitó el rápido movimiento de tropas, funcionarios y mercancías a lo largo del imperio. Las estaciones de relevo situadas a lo largo del camino permitían a los correos reales viajar rápidamente, cubriendo grandes distancias en pocos días. Heródoto, el historiador griego, comentó famosamente sobre la eficiencia de este sistema, diciendo, ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la oscuridad de la noche detienen a estos correos de completar su jornada con toda velocidad. Darío también introdujo un sistema estandarizado de pesos y medidas, lo que ayudó a promover el comercio en todo el imperio. Acuñó monedas de oro conocidas como dáricos y monedas de plata llamadas ciclos, que se utilizaron ampliamente en todo el imperio y facilitaron las transacciones comerciales. El establecimiento de una moneda común y medidas estandarizadas fue crucial para la integración económica, permitiendo que el imperio funcionara como una unidad económica coherente. Religión y cultura. La religión jugó un papel central en el imperio aqueménida, aunque los gobernantes del imperio practicaban un notable grado de tolerancia religiosa. Los reyes aqueménidas, particularmente Darío I y Jerjes I, eran adherentes del zoroastrismo, una religión monoteísta que se originó en Persia. El zoroastrismo, fundado por el profeta zoroastro, o Zaratustra, enfatizaba la lucha dualista entre Aura Mazda, el dios de la verdad y la luz, y Angra Mainyu, el espíritu del caos y el mal. Esta batalla cósmica entre el bien y el mal fue un tema central en la teología zoroastriana. El zoroastrismo tuvo una profunda influencia en la realeza aqueménida. Los reyes se presentaban a sí mismos como elegidos por Aura Mazda para traer orden y justicia al mundo. Esta idea de la realeza divina estaba consagrada en inscripciones reales, como la inscripción de Beistun, donde Darío I acredita a Aura Mazda por sus victorias y su derecho a gobernar. Sin embargo, a pesar de su adhesión personal al zoroastrismo, los gobernantes aqueménidas permitieron que sus súbditos continuaran practicando sus propias religiones. Esta tolerancia religiosa fue una característica de la gobernanza aqueménida y contribuyó a la estabilidad del imperio al reducir la probabilidad de rebeliones entre los diversos pueblos sometidos. Uno de los ejemplos más notables de la tolerancia religiosa aqueménida fue la relación del imperio con los judíos. Después de conquistar Babilonia en el 539 AC, Ciro el Grande permitió a los exiliados judíos regresar a su tierra natal y reconstruir el templo en Jerusalén, un evento registrado en la Biblia hebrea. Este acto le valió a Ciro una reputación positiva en la tradición judía, e incluso se le refiere como un Mesías, ungido, en el libro de Isaías. Culturalmente, el imperio aqueménida era un crisol de influencias, reflejando la diversidad de sus súbditos. El arte y la arquitectura del imperio eran eclécticos, incorporando elementos de las tradiciones persas, medas, mesopotámicas, egipcias y griegas. Uno de los ejemplos más magníficos de la arquitectura aqueménida es Persepolis, la capital ceremonial construida bajo Darío I y sus sucesores. Persepolis fue un complejo grandioso de palacios, salas de audiencia y edificios del tesoro adornados con intrincados relieves que representaban procesiones de personas de diversas naciones sometidas, trayendo tributo al rey persa. Estos relieves simbolizaban la vasta diversidad del imperio y el papel central del rey como figura unificadora. Además de sus logros arquitectónicos, el imperio aqueménida es famoso por sus monumentales relieves y inscripciones en roca. El más célebre de estos es la inscripción de Beistún, tallada en una cara de un acantilado en el oeste de Irán. Esta inscripción trilingüe, escrita en persa antiguo, el amita y acario, narra el ascenso de Darío I al poder y la supresión de varias rebeliones. La inscripción de Beistún no sólo sirvió como una poderosa pieza de propaganda real, sino que también desempeñó un papel crucial en la decodificación moderna de la escritura cuneiforme, al igual que la piedra de Rosetta hizo con los jeroglíficos egipcios. Poder militar y expansión. El poder militar del imperio aqueménida fue uno de los principales factores detrás de su expansión y supervivencia a largo plazo. El imperio mantenía un ejército grande y diverso, reclutando soldados de las diversas regiones bajo su control, incluyendo persas, medos, babilonios, egipcios, griegos y esitas. Esta diversidad permitió al ejército aqueménida adaptarse a diferentes formas de guerra y ambientes, desde las montañas de Asia Menor hasta los desiertos de Egipto. La columna vertebral del ejército aqueménida fue la fuerza de élite conocida como los inmortales. Esta unidad de 10.000 soldados altamente entrenados servía como la guardia personal del rey y como tropas de choque en la batalla. Los inmortales eran distinguidos por su disciplina, armadura pesada y su capacidad para combatir en diversos terrenos. Además de ser una fuerza militar formidable, los inmortales simbolizaban el poder del rey y estuvieron presentes en las principales batallas a lo largo de la historia del imperio. El imperio aqueménida también desarrolló una formidable armada, particularmente bajo Jerjes I, quien utilizó una flota compuesta por barcos de naciones sometidas, como Fenicia, Egipto y las ciudades costeras griegas de Asia Menor. Este poder naval desempeñó un papel crucial durante las guerras médicas, especialmente en la invasión de Grecia. La flota de Jerjes, que constaba de cientos de barcos, fue fundamental en las primeras victorias persas, pero también sufrió una gran derrota en la batalla de Salamina en 480 AC. Este enfrentamiento naval marcó un punto de inflexión en las guerras médicas, ya que la derrota debilitó la capacidad de Jerjes para suministrar a su ejército, lo que finalmente llevó al fracaso de la invasión de Grecia. Las guerras médicas, que comenzaron bajo Darío I y continuaron bajo Jerjes I, fueron una serie de conflictos entre el imperio aqueménida y las ciudades estado griegas. Aunque la invasión inicial de Darío culminó con la derrota persa en la batalla de Maratón en 490 AC, Jerjes intentó vengar esta pérdida al lanzar una segunda invasión de Grecia. Esta campaña incluyó las famosas batallas de las Termópilas y Salamina, ambas en 480 AC. A pesar de la eventual retirada de las fuerzas persas de la Grecia continental, los aqueménidas continuaron ejerciendo influencia sobre el mundo griego, especialmente a través de la diplomacia y el apoyo financiero a varias ciudades estado griegas durante sus conflictos internos, como la guerra del Peloponeso. Decadencia y caída. Aunque el imperio aqueménida siguió siendo la potencia dominante en el mundo antiguo durante más de dos siglos, comenzó a experimentar presiones internas y externas que eventualmente condujeron a su declive. El reinado de Artajerje II, R. 404-358 AC, estuvo particularmente marcado por revueltas internas, incluida la rebelión de su hermano, Ciro el Joven, quien intentó apoderarse del trono. Esta rebelión culminó en la batalla de Cunaxa en 401 AC, donde Ciro el Joven fue asesinado, pero reveló las vulnerabilidades dentro de la estructura de poder aqueménida. Además, la creciente autonomía de los sátrapas y la corrupción dentro del sistema administrativo debilitaron el control central. Muchos sátrapas se convirtieron en gobernantes de facto de sus regiones, levantando sus propios ejércitos y participando en luchas de poder entre ellos y con la autoridad central. Esta descentralización erosionó la efectividad de la gobernanza del imperio y permitió que las fuerzas rebeldes ganaran terreno. Externamente, el surgimiento de nuevos poderes en el oeste, particularmente el reino de Macedonia bajo Filipo II, representó una amenaza significativa. El hijo de Filipo, Alejandro Magno, finalmente asestaría el golpe mortal al imperio aqueménida. En 334 AC, Alejandro lanzó su campaña contra Persia, comenzando con la batalla del río Gránico. Durante los siguientes años, Alejandro logró una serie de victorias decisivas, incluidas la batalla de Isos en 333 AC y la batalla de Gaugamela en 331 AC, donde derrotó a Darío III, el último rey aqueménida. Después de la batalla de Gaugamela, Alejandro procedió a capturar las principales capitales aqueménidas de Babilonia, Susa y Persepolis, esta última de las cuales quemó simbólicamente como acto de conquista. Darío III huyó, pero finalmente fue traicionado y asesinado por uno de sus sátrapas, Beso, en 330 AC. Con la muerte de Darío III, el imperio aqueménida llegó efectivamente a su fin, y Alejandro se declaró el nuevo gobernante de los antiguos territorios persas. Legado del imperio aqueménida. A pesar de su caída, el imperio aqueménida dejó un legado duradero que influyó en los imperios y civilizaciones posteriores. Alejandro Magno, después de conquistar el imperio persa, adoptó muchas prácticas administrativas aqueménidas, incluido el sistema de sátrapas, lo que le permitió mantener el control sobre su vasto imperio. Muchos de los nobles y funcionarios persas que habían servido a los reyes aqueménidas fueron integrados en la administración de Alejandro, mezclando la gobernanza persa y Macedonia. Los reinos helenísticos que surgieron tras la muerte de Alejandro, como el imperio Seleucida, continuaron adoptando tradiciones aqueménidas, especialmente en áreas como la gobernanza, la organización militar y la acuñación de monedas. El concepto de tolerancia religiosa, que había sido un sello distintivo del gobierno aqueménida, también persistió en estos estados sucesores. Culturalmente, el imperio aqueménida tuvo un impacto duradero en el arte, la arquitectura y la ideología real. El énfasis del imperio en la arquitectura monumental y la mezcla de varios estilos artísticos de sus vastos territorios influyó en los desarrollos arquitectónicos posteriores en el mundo antiguo. Los relieves en roca, inscripciones y los grandes palacios de Persepolis, Susa y Pasargada fueron inspiración para futuros gobernantes, desde los eleucidas hasta los partos y sasánidas en Persia. Uno de los legados más significativos del imperio aqueménida fue su papel en la formación del concepto de monarquía y imperio en el mundo antiguo. La idea del rey como un gobernante designado divinamente, responsable de mantener el orden y la justicia, como lo encarnaban los reyes aqueménidas, influyó no sólo en las dinastías persas posteriores, sino también en el imperio romano e, indirectamente, en el imperio bizantino. Las innovaciones administrativas y burocráticas de los aqueménidas también sirvieron como modelo para imperios posteriores, incluidos el imperio romano y los califatos islámicos. El recuerdo del imperio aqueménida también jugó un papel crucial en el desarrollo de las dinastías iraníes posteriores, particularmente el imperio Sasánida, 224-651 dc. Los reyes Sasánida se veían a sí mismos como los herederos legítimos de la tradición aqueménida y buscaron revivir muchos aspectos de la cultura y la gobernanza aqueménida. El imperio Sasánida, al igual que el aqueménida antes de él, se convirtió en una fuerza cultural y política importante en el mundo antiguo, influyendo tanto en Oriente como en Occidente. En tiempos modernos, el legado del imperio aqueménida sigue inspirando la identidad nacional en Irán. Ciro el Grande, en particular, es recordado como un símbolo de buen gobierno, justicia y tolerancia. Sus políticas de inclusión religiosa y cultural a menudo se citan como ejemplos de gobierno ilustrado, y sigue siendo una figura reverenciada tanto en la historia iraní como en la historia global. Este legado persiste no sólo en los monumentos antiguos y las crónicas históricas, sino también en la manera en que los persas contribuyeron a la civilización mundial, creando un modelo de imperio que supo equilibrar la diversidad con la unidad. Con su impresionante expansión y capacidad para adaptarse a diversas culturas y religiones, el imperio aqueménida sentó las bases de lo que consideramos un gobierno efectivo y pluralista en un contexto multietnico.